Con el lanzamiento del Festival de Cine en Cuatro Paredes el pasado 23 de marzo, los amantes del séptimo arte encontraron una vitrina virtual para expresar sus ideas y emociones durante el periodo de aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia global del coronavirus. La convocatoria sigue abierta y más propuestas concursan por el primer lugar. Siento que el festival hasta ahora ha tenido una acogida muy sorprendente. Inicialmente era una idea, un dibujo muy general que habíamos trazado con el grupo de trabajo en el marco de una organización de un festival que queremos hacer aquí en Santa Marta. Nos pusimos unas tareas específicas y entre esas tareas era pensar en qué actividades íbamos a ir haciendo en el marco de este año para que empezáramos a tener como una trayectoria en el tema de la gestión cultural en relación con el área audiovisual. Este festival tiene como objetivo crear un espacio donde las personas desde sus casas puedan hacer una película de hasta dos minutos de duración. Esta película, dentro de todo el marco de la cuarentena en la que nos encontramos, es para que las personas puedan hacer algo diferente, puedan salir de este momento de tensión por el que pasa el mundo y así apoyar las normas de prevención del COVID-19. La iniciativa que permite desplegar la creatividad y el ingenio de los hogares nació por estudiantes del programa de cine audiovisuales de la Almamate para contrarrestar la carga emocional y psicológica que produce este momento de tensión mundial por el COVID-19. Vamos a tener unos talleres de creación cinematográfica desde casa. Van a estar dictados por unos excelentes talleristas y cineastas colombianos. Esta idea nació para motivar a las personas a quedarse en casa, estimulando su creatividad y su imaginación. Además, para invitarlos a respetar la cuarentena por el bien de todos. Hemos recibido una muy buena acogida por parte de diferentes medios y también de diferentes personas y ya hemos recibido mil minutos internacionales. Es decir, que el festival no solo está abierto para Colombia, sino para cualquier persona en el mundo que quiera participar. Hemos diseñado una campaña de crowdfunding para recoger recursos para los más afectados por el COVID-19. Y pues, ¿qué mejor excusa que el cine, el arte, las historias, para crear esos lazos y seguir unidos? Los invitamos a que participen, a que no se queden en casa aburridos y que tengan algo que hacer. Agreguen esto a su agenda. Todos a participar. No tienen que tener los mejores equipos, no tienen que saber acerca de todo lo audiovisual. Si están interesados y quieren contar una historia, pueden hacerlo. La idea es que todos, todos los que quieran participen y se unan a esta iniciativa. La propuesta, que extendió su convocatoria debido a la gran demanda de participantes que querían postular sus 10 redes audiovisuales, tiene el objetivo de brindar un espacio que explote la creatividad de las personas hasta el próximo 23 de abril. Inscríbete y participa.